Pensé que te habías cambiado. ¿Quieres té? En cuanto se abrió la tumba de mi padre. Se han tenido trampas, hay hostilidades y también pleitos. Todo el mundo ha sido acusado de ser mentiroso, incluyendo a mi padre. ¿Por qué? Solo porque mi padre no quería adoptar a ese hombre. Eso es lo que se supo, ¿cierto? Nosotros podríamos haber crecido en las mismas situaciones como hermanos. Esta mujer nos está haciendo daño. Tal vez si estuviera al alcance de la mano toda la verdad, quizás serías como ellos. Pero... No hay pero que valga, Soraya. Esa mujer ha jugado con docenas de vidas, incluyendo a su hijo, a causa de su codicia. Ella trató de quemar a mi madre. Y aún así mi madre defiende a esa mujer. No la defiendo a ella ni a nadie más. Ella está tratando de protegerte. Tienes razón. Reuniones secretas, chantajes, etc. Faruk, mira, como me dices siempre, no soy el abogado de tu madre. Pero ahora puede tener razón. Estoy de acuerdo en que las cosas que ha hecho la señora Reyhan son tan erróneas. Pero esta cuestión de las cartas es otra cosa, Faruk. Es entre hijo y madre y no podemos entrometernos. ¿Cuál es la razón de que Adem nos odie tanto? ¿Simplemente porque mi padre nunca lo adoptó? Él conoce esa historia, pero la única responsable de toda su vida ha sido su madre. Sí, así es. Estoy de acuerdo. Faruk, si su madre sale de su vida, todo lo que crea se desvanecerá. Esto no tranquilizará su mente. Por el contrario, aumentará su furia. Piénsalo. Él no tendrá nada en qué creer. Si hace un esfuerzo por ser bueno, aunque sea solo por un momento, su razón desaparecerá. Y tal vez en ese momento se encenderá el fuego. ¿Entonces qué hago? ¿Perdonarla? ¿Debería actuar como si nada hubiera pasado? ¿Fingir no haber escuchado? ¿Qué hago con esa información? No lo sé. Faruk, estoy confundida también. No sabría qué hacer. De hecho, he hablado con Dilara. Pero es inútil. Ella no dice nada. Pero por lo que he notado, Adem tampoco está bien en su hogar. Quiero decir que está teniendo un momento muy difícil. ¿Pero puedes imaginar cómo puede ser Adem? Especialmente peligroso para Dilara. Si llega a estar fuera de control. Sureya, esa mujer, intentó quemar viva a mi madre. Si hubiese llegado a esa casa un poco tarde, quizá como cinco o diez minutos, mi madre no estaría aquí hoy. Faruk, está bien. No digo que estás equivocado. Pero tienes que pensarlo bien. Tienes que tomar la decisión más justa para todos. Antes de tomar una decisión, te tienes que tranquilizar. Y pensarlo mucho. Solo estoy diciendo eso. Buenos días. Hoy las noticias son muy buenas, jefe. Encontré lo que estábamos buscando. Akif, vamos, dame el resumen. Está bien. De acuerdo, estaré en la oficina. Podemos continuar ahí. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué haces aquí afuera con este frío? Me preguntaba si mi esposa vendría y me abrigaría. Veo que estás de muy buen ánimo. ¿Qué, encontraste una salida? Ya, Farouk. Mira, tu madre puede tener razón sobre lo que dijo. Amor, esa mujer sufrirá las consecuencias. Dos y dos son cuatro. Quiero decir que no importa lo que digan, la condición no cambiará. No puedo jugar con la psicología criminal. De acuerdo, pero Adem... No te preocupes, tranquilízate. Déjame eso a mí. Farouk, realmente tengo miedo. Adem ya es una gran preocupación. En realidad, después de este tiempo, soy la gran preocupación para él. Sí, Fikred estará un poco triste. Seguramente así será, pero los pájaros que yo mate serán buenos para él, así que sanará. Honestamente, no te entiendo nada. ¿Qué es lo que piensas, Farouk? No tengas miedo, mi amor. No te preocupes. Tu marido es a veces inofensivo. También obtendré una cierta ganancia de esto. No te preocupes. Vamos, entra. No te enfríes. Ven, ven. Ven, mi mujer. Quiero saber qué estás pensando. ¿Qué fue eso? No lo sé. El motor falló. ¿No oíste? No, no escuché nada. Qué raro. Déjame ver qué pasó. ¿Qué pasó? No lo sé. Quizás se descompuso. No sé. De acuerdo, entonces llamemos a Mustafa para que venga por nosotros. No, lo mejor será que le llame a una grúa. Estamos en una cima. La mejor que la amarre y podemos llamar a un taxi para que vaya y yo esperaré. ¿A qué te refieres con eso? Por favor, entonces, ¿qué haré yo? Mejor sentémonos allí y esperemos. ¿Esperar ahí? Claro, Farouk, a esperar. No vamos a comprar. Solo tomaremos un té. Está bien, ve y siéntate. Esperaré aquí. Iré cuando llegue la grúa. Como quieras. Es en serio. Como si él lo hubiera hecho antes. Es increíble. No, Monta. Cielos. Esto no lo puedo creer. No es posible. ¿Con quién estás molesta? Ay, qué lindo. Me sorprendiste. Pasó mi oportunidad. No estaría solo. Es por eso que monté una banda. No estaría solo con todas estas fotografías. Ay, te amo. Además, fingiste tu molestia. Creo que eres un gran actor. Estoy molesto. Realmente lo estoy. Pero no me desquitaré con mi esposa. ¡Gracias! 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 ¿Y tú qué crees que es lo que la señora Esma nos querrá decir para reunirnos en el día de San Valentín? No dijo nada al respecto, solo que todos teníamos que ir. Creo que podría decir que arruinaste mi día de San Valentín y será lo mismo para ti, entonces. ¡Gracias! 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 Es posible. Tienes razón. ¿Puedes creer lo que sucedió? Ay, Faruk ni siquiera pude imaginarla viviendo en este país. Fue tan vergonzoso. ¿Tú no te preguntabas a qué edad fue que dio a luz a Burcu? ¿Acaso tenía diez años? ¡Ay! Tranquila, estás bien linda. Detente, aún estoy algo desconcertado. Yo también. Lo lamento, amor. Pero de quien estoy realmente decepcionado es de Garif. ¿Cómo pudo casarse con ella? Pero lo que no dejaba de pensar es que si sus padres siguen comportándose así, ese matrimonio no funcionará. Ya, Faruk, no digas eso. Tus ideas son tan anticuadas. Dame un minuto, mi amor. Debo trabajar ahora. No lo hagas. No imites esa tontería de lo anticuado. Basta. Imagina esto. Esma, te veo en una hora. ¡Para! Ja, ja, ja. ¡Shh! Todo estará bien. Créeme. Es posible que no suceda nada malo. Al menos ella va a la escuela, Faruk Corre más rápido, eres demasiado lento Zuriña, detente, por favor Estoy agotado, estamos corriendo de un lado a otro Como cabras Ay, Faruk, te estás quejando desde que salimos de casa No puede ser, ¿qué es lo que te pasa? Tengo tanto trabajo que hacer Tengo que ir a la oficina y Fikret solo me toma el pelo Escucho Estoy demasiado cansado Lo siento, Deutar, no sabía que estabas tan agotado ¿Y qué es lo que piensan hacer entonces? ¿Cómo puedo saber? Le está dando tiempo a Ipek Fikret no viene a casa demasiado, él me está frenando Zuriña Dime, amor Mi madre está muy triste, ¿lo sabes? Es hora de seguir corriendo, vamos No, oye, espera, espera Deja de mover los pies Espera, por favor, mira Ella está esperando una oportunidad para hablar contigo Lo hizo cuando regresaste de Praga Pero luego se dio por vencida Esta es una de las acciones sin sentido de mi madre Me molesta también Le dije que era algo imperdonable Yo quería mudarme de esa casa Pero por ahora no Ella está muy triste Honestamente ya no confío en nada de lo que ella diga, Faruk Cuando Emir se recupere, nos vamos Ya no hay mansión para mí Entiendo que estés molesta Tienes razón, yo también lo estoy Pero no había visto así de triste a mi madre desde hace mucho tiempo Ella quiere que todos estemos en el desayuno hoy Y quiere que vengas también De acuerdo, vamos ¡Muévete! ¿En serio quieres correr? Amor, dime, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no te preocupes Estaba tomando mi bolso y entonces me caí Tal vez es debido al estrés, no lo sé Sabes, me preocupé demasiado Lo sé, hiciste que todos en la mansión se preocuparan sin razón ¿Dónde están las pruebas? Si las pruebas están bien, buscaremos otra casa No te dejaré entrar en esa mansión nunca más No quiero encontrarte afuera Bueno, en realidad me encontraste adentro ¿Qué? Me estoy volviendo loco y tú haciendo bromas Uno de nosotros necesita mantener la calma Si no, terminarás en la cama de al lado, mi amor Tengo buenas noticias No hay nada que temer Está embarazada No hay nada que temer Dijo que estoy embarazada. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto tiempo de embarazo tengo? ¿Pero usted está seguro de eso, doctor? Claro, estoy seguro. Si lo desean, los enviaré con el ginecólogo para que les dé información más detallada. No, gracias. Tenemos uno. ¿Puedes llamar al doctor Hakann? Faruk. Se lo agradezco. Felicidades. Manténgase en buen estado y vaya con cuidado. Tenga un buen día. Llama al doctor Hakann, Faruk. Tranquila, tranquila. Cálmate. Disfrutemos el momento. Está bien, llama al doctor Hakann. Y después de eso podemos celebrar. Necesitamos estar seguros, Faruk. No sabemos si realmente estoy embarazada. Despacio, despacio, despacio. No lo creo. Vámonos. Parece que todo está bien. Tienes tres semanas de embarazo. Sureya, no hay nada malo en tus pruebas. Bueno, y ahora voy a agendar una cita para dentro de tres semanas. Y escucharemos los latidos de su corazón. Y quiero un análisis de sangre detallado. Solo para asegurarme que estás en el mejor estado. También una prueba de orina. Verificaré si hay una infección. ¿Hay posibilidad de un aborto? Es muy pronto para decir algo. Ya lo veremos. Necesitamos pasar los primeros tres meses. Siempre le digo eso a las futuras madres. Así podremos estar más seguros. Ya sabes qué hacer y qué no, ¿verdad? De cualquier forma te daré otra vez la información. No se preocupe, doctor. Puedo cuidarla el tiempo que sea necesario. Sí, lo sé. Tengo que irme ahora. Pero haré un programa de nutrición. Vamos a tener que alimentarla muy bien. Ay, estoy embarazada. Estoy embarazada. Faruk, estoy embarazada. No le digas a nadie, ¿está bien? No le digas a nadie, por favor. Nadie debe saber. Solo le diré a mi tía y a Dilara porque tengo que decirles o me matarán. Y no pueden matarme porque ahora estoy embarazada. Pero primero hagamos que ese pulso se calme. Me he todo equivocado. Pero déjame decirle a ti. Solo a ti. No, no les puedes decir. Faruk, por favor, lo siento, pero no puedes decirlo durante tres meses. ¿Por qué? Pregúntale a mi tía. ¿Recuerdas cómo Akif guardaba un secreto? ¿Recuerdas cómo nos enteramos del embarazo de mi tía? No pienses en eso. ¿Está bien? Mejor lo hablamos luego. No estarás triste por tres meses. Incluso si el mundo se quemara, dirás, no me importa, tengo un marido y él puede arreglarlo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Shh! ¡Mi esposa está embarazada! ¡Faruk! Él escuchó. De verdad. Te amo tanto. Te amo. ¿Estás embarazada? Lo estoy. Acálmate, Faruk. Siempre dices que lo estoy. Ya basta. ¿Qué quieres que haga si no me dejas decirle a nadie? ¿Y qué es lo que piensas hacer? Perdón, vas a decirme la misma frase durante tres meses, ¿verdad? No. Mira, lo único que me importa ahora es tu salud. No tengo ninguna otra preocupación. De acuerdo, lo sé, Faruk. Olvidaremos todo lo malo. Está bien, solo pensaremos en eventos buenos. Porque lo estoy. Estás embarazada. No puedo creerlo. Pero dejarte así es muy difícil. Quiero estar contigo. No, necesito ir a la escuela. Les diré a las chicas. Tú puedes compartirlo con tus amigas. Pero yo no puedo. ¿Eso es justo, Zureya? Pero tus amigos no saben guardar secretos. No es igual. Es cierto. Esperaré a que Emir duerma y voy a gritar en la montaña en la que vea más alta. ¡Voy a tener un hijo! ¡Tendré otro hijo! De acuerdo. ¿Qué haces? ¡Mi esposa está embarazada! ¡Quiero que nos abran la puerta! ¡Ayúdame aquí! ¡Faruk! ¡Faruk! Bienvenido, señor apuestro. Gracias. ¡Qué lombrezco! Mi esposa está embarazada. ¡Shh! 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 Eh, por favor, ¿puede empacar todo? ¿Todas? Sí, todas. Mi amor, ayer fue nuestro aniversario. Muchos años de felicidad. Bueno, lo siento yo. Oye, tranquilo, no lo digo para penarte. Sé que no estábamos de humor para poder celebrar. Al menos debí abrazarte, debí besarte. ¿Cómo pude olvidarlo? Tranquilo, te entiendo y te juro que no lo dije por eso. Espera, te diré algo. ¿Qué? Yo te llevé a Uludag. Y lo único que deseaba es poder darte buenas noticias. Después supe que estaba embarazada. Así que esperaré un poco más. Mi hija es lista, muy lista. Espera, ¿qué dices, hija? Eso me vino a la mente. Espera, si ayer fue nuestro aniversario, hoy Fikret cumpleaños. Ah, sí, es cierto. Pero no sé cómo celebrárselo. Eh, menos después de esta mañana. Eh, ¿y qué le pasó? Olvídalo. No arruinaremos este maravilloso día hablando del caos de la casa. Aquí tiene sus flores, señora puesta. ¡Oh! Es mucho. Es un regalo. Te lo agradezco, amor. Felicidades por su bebé. Ya lo sabía. Me sonroja. ¿Huelo a castañas? ¿Castañas? Vamos a comprar. Ven, vamos. Mi esposa tiene antojo de castañas. Está embarazada. Las buscaré hasta encontrarlas. ¡Oh! ¿Tardó en dormir? Le supliqué que bajara y mira lo que pasó. Él está muy confundido. Me tiene algo preocupado. Pregunta si Ada crecerá sin padre. Pobre Demir. Lo entiendo. Ada también estaba asustada. Tal vez no lo creas, pero también lo siento mucho por Ipek. Yo también. Pero también me molesta. Si está bien, ninguna excusa puede justificar lo que hizo Fikret, pero yo sé que él la quería demasiado. No debería culparlo solo a él, y ella lo sabe. No estoy seguro que Ipek amará a Fikret. ¿Y qué es lo que harás? Apoyará su divorcio, ¿verdad? Eso no depende de mí. No quiero meterme en sus asuntos. Además, Ipek se beneficiaría de ello, y Fikret haría las paces solo para molestarme. Lo tomas con demasiado humor. Pensé que harían las paces por Ada, pero no tengo ninguna esperanza en eso después de lo que sucedió esta noche. Sí, a mí me preocupa que algo te pase. Siempre hay demasiada tensión en esta casa. Debería sacarte de aquí lo antes posible. ¿Te sientes bien? Este bebé ya debería estar con nosotros. ¿Verdad, mi cielo? ¿Eh? ¿No crees lo mismo? No deberías hacer eso aún, Faruk. Espera al menos tres o seis meses. No podemos saber lo que sucederá mañana. ¿Acaso intentas escapar de mí, amor? Tienes razón. Es cierto. Somos padres de este bebé desde el primer momento. Como lo fuimos el bebé que perdimos. Ven aquí, querida. Estará bien. Lo mismo espero. No, no creo. No, no. 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 Siento no escucharte y no tener la boca cerrada. Está bien, está bien, lo sé. No es algo que pueda resolver con un poco de ternura. Pero créeme, desde que regresamos de la escuela, no sé lo que debería hacer por ti y por Emir. Solo espero que no lo hayas presionado. No, no lo hice. De todos modos, todo fue mi culpa. Hablé con él de camino a casa. Es como dijo el terapeuta. Sí, Faruk, es solo un niño. Tiene miedo y después de enterarse del bebé tiene más temor. Y ese temor es normal. Ahora se siente sin hogar, se siente solo. Cuando dije que sé guardar el secreto, esta era una de las razones más importantes. Sí, lo sé, lo sé, tienes razón. No lo sabía, no imaginé que se propagaría tan rápido. Surella, ¿cómo voy a compensarte por esto? Por favor, di algo. Di cuál es mi castigo, di algo. Por favor, me siento muy mal. Mira, voy a ir al jardín y me voy a dormir bajo la escarcha sin manta. A la mañana siguiente me encontrarás congelado. ¿Eh? Vamos, di algo. Ay, necio, necio, te congelaré yo. Un cheque en blanco. ¿Cheque? Hagamos esto. En este momento no se me ocurre nada, pero tendré un cheque en blanco. ¿Cómo es eso? Es muy sencillo, te pediré algo sin que tenga que decir el motivo y sin que puedas preguntar por qué. Simplemente tendrás que hacerlo, de eso se trata. ¿No estás fuera del contexto? Sí, y así tendría que ser. Lo siento, Faruk, hace tiempo necesitabas esta atención. ¿Tengo miedo? Sí, qué bueno que lo tengas. Está bien, está bien, lo acepto todo. Que no sea muy difícil. Aún no tengo idea de cómo voy a usarlo. Seguro no lo usaré en algo sencillo. Es decir, no usaré este as para lo que yo misma pueda hacer. Lo siento. ¿Dónde está Emir? En su habitación. Jugamos con la maqueta, está con la tarea. Suriya, Emir está más triste que nosotros. Faruk es un niño. Querida, tengo un super plan para mañana por la noche y será mucho mejor que la sorpresa de la que habíamos hablado antes. Pero escucha, no te atrevas a decirle a Faruk porque empezará a poner piedras en el camino. ¡Sorpresa! Dulzura es tarde para eso, debiste ser más discreta. ¡Ay, querido! ¡Mi confidente! ¿Cómo estás? Está bien, mi gran buca y yo nos vamos. Enviamos besos, llámame cuando puedas. Espera, espera, ¿a dónde vas? ¿Qué pondría piedras en su camino? ¿Qué está pasando? Dime, vamos. ¿Y qué podría hacer yo a tus espaldas? ¿Qué podría ocultarte? Parece que no me conoces, por favor. Es solo una noche típica de chicas. Una despedida de soltera, algo tradicional. Diciendo chistes y todo eso. No hablaba en serio, no te preocupes. Les envío muchos besos. Hasta luego, ¿de acuerdo? Mi querido cuñado. Adiós. ¿Qué? ¿Crees que me olvidaré de esto? ¿Qué es? Nada importante. ¿Qué? Amor, ¿no le escuchaste? Dijo que no era importante. Se trata de la celebración de Jena. Dilara es responsable de organizarla. Nada importante. Decidimos hacer algún tipo de fusión. ¿Tipo de fusión? Bueno, ya sabes, para la celebración de Jena pensamos en... Hacer una fusión tipo este o este. ¿Cómo lo harán? ¿Cuál es el problema, amor? Solo será una fiesta, una simple noche de chicas. Está bien, entiendo que harán una fusión este o este, pero ¿qué es que harán? No tengo derecho a saberlo. Claro que no. A comparación de los demás, sé guardar un secreto. Tiró a gol y anotó. Y voy a anotar muchos más, Farouk. Bien, está bien. ¿Te ríes mientras estoy muriendo de curiosidad? Mira eso. Creo que poco a poco te vas acercando a ese lugar. Te juro que hablo muy en serio cuando lo digo. Cuando te veo molesta, toda mi fuerza desaparece. Tu sonrisa es mi fuerza. ¿Por qué te ríes? Es en serio. Se durmió. No podía dormirse. ¿También estás molesta? ¿También molesta? Tu madre debe estar culpándose a sí misma, no a ti, Farouk. Farouk, esta mañana tú me diste un cheque en blanco. Así que ya quiero cambiarlo. No. No. No, Sureya, no lo haré. ¿Está bien? ¿Y por qué no? No pusiste ninguna condición, Farouk. Dijiste que podía hacer lo que quisiera. Y eso es lo que estoy haciendo. Ahora quiero usar mi derecho. Escucha, si el señor Garib se recupera... Farouk, quiero que les des una oportunidad. Sureya, no me presiones, ¿de acuerdo? No puedo ver a mi madre como una mujer. Pero, Farouk, amar y ser amado es un derecho de todos. No es algo que esté relacionado con la edad, no. Sino que es algo que necesita el ser humano. Está bien, en esta casa hay muchos hijos, nietos, nueras, una novia. Hay una gran familia que la ama. Así es, pero dime quién está en su habitación con ella cada noche. No hay nadie. El apoyo y la fuerza que yo te doy, ¿ella de dónde lo saca? De ninguno. Está bien, comparte tus sentimientos con Emir o con alguno de tus hermanos. ¿Es lo mismo? Escucha, Farouk. Te conozco y sé que darías la vida por tus hermanos. Pero, ¿por qué al llegar a casa soy a la primera que buscas? ¿Por qué no compartes tus sentimientos con Murat? ¿Con tu hermano que creció a tu lado? ¿Por qué solía recibir ayuda de ti? No tiene tu edad y no te comprende. Todos quieren recibir ayuda de la señora Esma. Pero a ella, ¿quién la apoya cuando lo necesita? Garib estuvo a su lado estos años. No, no lo ha hecho. Pero, ¿no ves la belleza en los cambios que ha tenido tu madre, Farouk? Está bien, ella es como una roca. Pero también es humana. Ella también necesita poner su cabeza en el hombro de alguien. Tu mamá también necesita tomar la mano de alguien. Tu mamá también necesita a alguien que la apoye, Farouk. También necesita compartir sus sentimientos. Te preguntaré algo. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que saliste con ella? ¿Cuándo hablaste con ella sobre sus problemas? ¿Cuándo la miraste a los ojos pensando en lo que realmente quería? ¿Si ella tenía dudas o miedo? Entre tus problemas, ¿no sentiste la diferencia entre tomar mi mano y la de tu madre? ¿Lo notaste? Ella ha vivido por años con esa necesidad, Farouk. Se conformó con la alegría que le produce ver a sus hijos viviendo felices con sus parejas. Farouk, las madres son humanas. Ellas no son sobrenaturales. Y necesitan ser amadas. Por favor, intenta ponerte en sus zapatos. Por favor. No la sentencias a vivir su vida en absoluta soledad. Pero, ¿cuál soledad? ¿No lo ves? Es una colmena en esta enorme casa. Ya, amor. Basta. Está bien, puedo ver que resulta difícil para ti. Intenta ver esto desde su perspectiva. Por favor, ve la belleza del regalo que la vida le ofrece a su edad. Está bien, de acuerdo, lo pensaré. Pero no me obligues. ¿Es un trato? Eso no lo sé. Usé mi derecho. Ahora oremos para que el señor Garib se recupere pronto y dejes de meter la nariz en donde no te llaman. Ah, por cierto, convencer a tus hermanos es parte del cheque, ¿eh? Ah, por si no fuese suficiente, debo convencerlos. Ya son hombres adultos. ¿Por qué tengo que convencerlos? Soy... Ya, Farouk. Si todos ustedes son iguales. Si tú te convences, podrás convencerlos sin problemas. Confío en ti completamente. Además, tú lo prometiste y el resto no me concierne. Espera, espera. Tú no te llevabas bien con mi madre. ¿Por qué actúas como su abogado ahora? No sé, fue de la nada. Además, si estoy molesta con alguien, jamás podría culparlo. Por favor, que el señor Garib se recupere. Fue horrible. Esa no fue una noche de jena. En una noche de jena, hay jena, hay comida, está la novia y la familia de la novia. Música tradicional. ¿Y por qué había bailarines, Sureya? No te rías, esto no es un juego. Vi a Nurgul en la pista de baile como si nada. ¿Qué clase de noche de jena fue esa? Si Akif no hubiera saltado, yo lo hubiera hecho. Escucha, Farouk. Nunca nos imaginamos que tu madre iba a aparecer en plena noche de jena. ¿Cómo íbamos a saber que de pronto iba... Ella quiso ir a la noche de jena para tratar de que la perdonaras. Así que fue y bailó con esos tipos. Por favor, te pido que no te rías. Ni siquiera me río porque no es gracioso. Lo siento, es que no puedo parar. Así te burlaste de mí, frente a esos estúpidos tipos. Ya, Farouk. Estás exagerando, tan solo eran unos bailarines. Finalmente mi tía está por casarse y queríamos celebrar. Queríamos ponernos un poco locas y que mi tía pudiera hacer algo loco. Eso no tiene nada de malo, ¿no lo crees? ¿Y lo hicieron? Por supuesto, tienen sus recuerdos. Son lindos, ¿verdad? Y supongo que esos tipos estaban ahí por casualidad. Tú no planeaste nada de esto y no actúes como si no hubieras llamado por teléfono. Ya sé cuál es tu problema para que estés actuando así. Dime cuál es mi problema. No quieres hablar con tu madre y por eso estás utilizando esto como excusa. Escúchame, no tengo por qué darte explicaciones, ¿de acuerdo? No es una excusa y no daré explicaciones porque es innecesario. Después de una noche como esta no puedo ir a hablar con mi madre. No me mires de esa manera, ya hablaré con ella otro día. No puedo hablar con ella, ¿está bien? Pero me lo prometiste. Pero fue tan lindo que Akif y mi tía se divirtieran tanto en su boda. Me alegra mucho. Eso es muy lindo. ¿No lo crees, Farouk? Ah, y dime, ¿qué pensaste de su baile? Fue gracioso, ¿no crees? No te has desesperado porque no puedo hacerte sentir. La emoción que sientes cada vez que la escuchas se va a salir más bien sin su nombre. O algo parecido. Farouk, oye, no te duermas. Ah, no, estoy bien. ¿Estás seguro? Ajá. ¿Qué sucede contigo, eh? Desde que viste a Osman estás así. ¿Están bien? Osman actuaba extraño y Burku estaba llorando. Dime la verdad, ¿están terminando? No, amor. ¿Por qué harían algo así? No lo sé, es que últimamente discuten cada día. Osman te ha comentado algo. No, Farouk, no hemos hablado de nada. Hay veces que tengo que presionarlo para que me diga, pero... no me dice mucho. Y bueno, no me gusta entrometerme. Sí. Anda, es hora de que duermas. ¿Y tú? Es que tengo mucho trabajo que hacer. Se me juntó por la boda y no he tenido tiempo para hacerlo. Y hoy tú estás muy cansada. Es hora de que duermas y descanses. ¿Estás seguro, Farouk? Por supuesto, voy a estar en mi oficina. Anda, descansa. ¿Estás seguro? Duerme para que trabaje con calma. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Pudiste hacer que comiera algo? Algo así. Tuve que presionarlo hasta que lo hiciera. ¿Quién te llamó, cariño? Burku. Le llamé a Osman porque estaba algo preocupada por ella. Pero ella respondió la llamada. Y los invité a cenar esta noche. Me hubieras preguntado antes. ¿Tenía qué? Quizá tenía planes para llevarte a cenar hoy porque te extraño. Ah, sí. Anda, ahora llámala y dile que se cambia para otro día. No, Farouk. Estoy exhausta. Todas las fiestas, la boda, creo que ha sido demasiado amor. Aunque yo creo que está evadiendo a Osman, amor. Claro que no. ¿Por qué dices eso? No puedo creerlo. Está bien, está bien que vengan. Ahora es momento de atender a mi princesa. Ya, basta. No empieces con eso. ¿Qué puedo hacer? Tengo esa sensación. Es niña. Farouk, te he dicho que no debemos emocionarnos. Hay que ser pacientes. Mira qué ansioso estás. ¿Acaso no tienes la misma ansiedad? ¿Por qué negamos lo que es obvio? ¿No es así, mi niña hermosa? ¿Verdad, princesa? No te pongas celosa. Ay, Farouk. Mira qué emocionada estás. Pero para nada que cerraste los ojos, tramposo. Está bien, Farouk. Si no, podemos dejar nuestros problemas. Pensemos en las cosas buenas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el gran paso que dio Emir conmigo. Creo que es lo mejor que sucedió últimamente. Y nuestro bebé está sano. Además, el señor Garib está vivo y sano. Lo de Garib no me alegra tanto, amor. No hablaré de eso ahora, porque tu estado de ánimo no es el mejor. Adem está bien. Y lo más importante, tu padre no fue un mal hombre. Él no murió dejando a un niño abandonado. Pero eso no significa que no haya cometido un error. Engañó a mi madre. Lo hizo. Además, no entiendo por qué Ficlete está molesto. Amor, ¿cuál fue la idea de que vinieramos? Me parece que para salir del pantano, ¿verdad? Por favor, ya. Cierto. Tienes razón. Cuando le respondo a Ficlete así, le doy lo que quiere. Cuando me opongo a sus ideas y lo detengo, él siempre se pone en mi contra. Y así los dos nos alejamos. Si me hago a un lado, sé que solo se quedará mirando. Me alegra que encontrara esa manera de resolver este asunto. Oye, amor, podemos irnos ahora. Después de pasar al sanitario, estaré lista. Sigo pensando en Dilara. Me siento terrible. Lo siento, cariño. Siento no haberte ayudado. Perdona. No, para mí es suficiente. Abre la puerta ahora. ¡Deprisa! Emile está dormido. Emile está durmiendo. Lo van a despertar, Parú. Es mi gran regalo. Soy como un adictavo. ¡Baja de ahí! ¡Baja, Surella! ¡Baja! Si no es pobre, no se callará. Lo juro, no se le tendrá. ¡Baja! Es tan asomalado. ¡Baja! 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 Está nacido. ¡Baja! 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 La más bella de las esposas, ven. El escenario es tuyo. Ana, toma, el escenario es tuyo. Aprovecha que tienes a todos los músicos y a un clarinete ¿Esta es tu solución, Faruk? ¿En serio? Es que tengo muchos problemas, muchos problemas Pero te amo, por favor, no me dejes Sureya ¿Vamos a hablar de esto ahora en esta situación, Faruk? No vamos a hablar, nosotros vamos a cantar Tenemos que cantar Te amo mucho, Sureya, ¡te amo! ¿Vamos a hablar de esto ahora en esta situación, Faruk? Faruk, ¿qué estás haciendo? Hablaremos después, ¿de acuerdo? No hablaremos, cantaremos No está bien, nada está bien aquí Nada está bien en esta casa, excepto por mi Sureya hermosa y linda Ella es perfecta, no te convertiste en una Borán Pero cambiaste a los Borán, desde que llegaste aquí Tú eres mi luz, princesa Amor, no podría soportar que te vayas de aquí, así que ¡mátame! No podría soportar que te alejes de mí, ¡ya mátame! Eres un dramático, no exageres las cosas, Faruk ¿Qué te sucede? Estás triste porque Osman se irá y por eso estás actuando así, mi amor ¿A dónde va mi hermano? ¿Qué a dónde? Se irá a vivir al extranjero por dos años Pero ¿no lo sabías? Está bien Todos estamos a salvo, olvida lo que pasó, ¿de acuerdo? Estaba asustada, Faruk Tuve pesadillas toda la noche, además no me he sentido nada bien Entiendo a Dema, amor Anoche fue distinto Ver su miedo Me afectó Era como si el hombre despiadado se convirtiera en un niño perdido y desesperado Cuando te abrazó me conmovió su expresión Yo pienso que tu madre lo debe saber No, de ninguna manera Adem está muy avergonzado después de lo de anoche Tomamos todas las precauciones y no nos pasó nada, amor No quiero preocupar a mi madre De acuerdo ¿Sabes qué, amor? Lo que hicimos hoy fue un gran avance En serio Manejaste este día a la perfección ¿Te diste cuenta cómo fue bueno para todos cuando lo necesitábamos? Hasta la pequeña hada estuvo tranquila Oye, ¿y te digo lo que Dilara me dijo? Que a Dem le brillaban los ojos como nunca lo había visto ¿Te lo imaginas? Ser humano es extraño, ¿verdad? Sorprendemos siempre a los otros Sí, pero a veces nos formamos ideas incorrectas Y solemos ser injustos con los otros Y así es, lo siento La que sí estaba irreconocible es tu madre Sí, ella se está convirtiendo en un algodón de azúcar Te dije que el amor nos hace realizar toda clase de locuras No quiero entrar en un campo minado, por favor Estás arruinando mi buen humor Ya basta En este momento solo estoy interesado en la mujer que amo Bueno, ¿en qué estarías dispuesto a hacer para complacerla? Tengo una idea Ya verás ¿Y de qué se trata? Afortunadamente todo se ve bien El bebé está creciendo perfectamente Entonces, ¿quieren que veamos qué es? Sí, por favor Muy bien, veamos Enséñanos qué eres Sí, aquí está Ya vi que van a tener ¿Qué es? ¿Les digo? Sí Pero dijo que no quería saberlo Ya Se despertó antes del amanecer Claro que quiere saberlo Pero esto es tu culpa Apostó que es niña Ah Entonces Parece que esta vez el señor Faru ganó la apuesta ¿Es niña? ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Vamos a tener una hija! Doctor, diga ¿Qué es lo que tendré? ¡Una linda hija! Dígalo al micrófono, por favor ¿Qué fue lo que vio? ¡Dígalo! ¡Una niña! ¡Te entré a una niña! ¿Así que quería un niño, señora? Yo lo que quería Es que solo estuviera saludable De acuerdo Revisemos a esta pequeña De acuerdo, doctor Íbamos a hablar sobre el álbum ¿Qué pasó? ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo? No hacemos nada Les hice una oferta Porque me siento en deuda con Gulzin No quería decírtelo todavía Porque no está claro Faltan detalles Pero ya no estaré en el escenario Así que ya no será un problema para ti Está bien, cariño Descuida Solo quería felicitarte Y claro Esto fue bueno para Dilara Cuando salí del escenario Había un lugar para ella Y eso está bien Tres amigos trabajando juntos Te deseo lo mejor ¿Viste cómo dio Dilara la noticia? Como una buena noticia, ¿verdad? Emocionada porque sube al escenario ¿Y viste cómo lo tomó a Dem? Como una buena noticia No le pregunto por qué o algo más ¿Por qué tu situación es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Ella es una borán Y yo también soy una borán Ella vive en Bursa Y yo también vivo en Bursa También será examinada con una lupa Por ser una borán Es una mujer Está casada como yo Tiene un marido Y al igual que yo Ella brilla cuando está en el escenario Pero su esposo dijo que el brillo es hermoso A diferencia del mío Pero tú eres la que está embarazada No Dilara Escucha, estás cansada No te pongas en tensión O afectarás al bebé Descansa un poco Hablaremos después Estar en el jardín Claro, dentro de los límites Necesito salir a tomar aire Escuchaste lo que dicen, ¿verdad, Farouk? Tu madre no oyó ni una sola palabra Ya sabes, como siempre Y es ridículo que ella lo piense de esa manera Tal vez aprenda de mí o de alguien más No podemos vivir con eso, ¿cierto? Está bien, Sureya De acuerdo, por favor No estreses de esa forma al bebé Está bien, ya Ya entendí Soy yo Yo soy el culpable Así eres tú Ambos estuvimos de acuerdo Pero tu culpa no ha sido hablar con Adem Escucha Perdí a Kifoy Fue un día terrible Al menos estás calmada ¿Qué quieres decir con eso? ¿Farouk? ¿Farouk? ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien Está bien, espera Estoy bien, cariño Bien, siéntate Te lo diré Reuniré todas las alternativas Y volveré aquí en unos días Y no olvide mis siliconas Eres un don, Juan ¿Qué cosas dices? Ay, qué lástima Ella estaba tan devastada Es más, mira Incluso llevaba zapatos de tacón Y ahora se los cambia ¿De qué estás hablando, amor? ¿Qué dije? Estoy hablando de ese momento En que tus ojos brillaban Te emocionaba el negocio De eso estoy hablando Bueno, si la miras así Lo único que conseguirás Era confundirla con esa sonrisa Y pobre de ella ¿Y tú? ¿Yo? Mi amor Escucha Sabes que estoy haciendo todo esto Porque Fikre todavía está durmiendo Ay, nunca descansa Recuerda que llevaremos a Mira a la escuela Su primera clase fue cancelada Así que tenemos que dejarlo Lo olvidé Incluso se olvidó de eso Él perdió su mente por una mujer Pero tienes razón Tienes una esposa gorda ahora Y también un hijo Imagino que las emociones fuertes Se nos acabaron Solo estás jugando conmigo, mentirosa Es como si realmente Estuvieras celosa, Sureya Ay, sabes que estoy mintiendo ahora Pero espero que sepas Que si eso fuera algo real Entonces solamente yo Lo sé Aunque pienso en Adem Lo sé, mi amor Lo sé Lo siento Traté de hacerte feliz con bromas Pero al parecer fallé Ahora intentaré llamar a Dilara ¡Gracias! 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 Recupérate pronto Al menos no tuvo la malestia de escribir algo más Mi amor, ya te dije que dirige una empresa Es algo profesional Sí, claro, seguro lo hace por la empresa Yo solamente tengo una flor y eres tú ¿Qué es eso? ¿Y tú dónde estabas? Dime Faruk, este no es el momento Tuviste una cirugía y tienes que descansar Así es, pero no me dejas salir y tampoco trabajar Disfrutemos el tiempo juntos ¿Por qué estás comportándote así, Faruk? Es increíble, si hubieses escuchado en primer lugar No estaríamos pasando por esto Lo siento mucho, pero tenemos que seguir las instrucciones de tu doctor ¿Ahora qué te pasa? En serio, no lo creo ¿Por qué haces esa cara? Pareces un niño Oye, qué molesto eres Ay, no puedo creerlo, Faruk Anda, apártate ya Mejor ven, quiero mostrarte algo más de los objetos que tus admiradoras te envían Debes cerrar los ojos Ciérralos Está bien No los abras, ¿eh? Ya casi Aguarda Ya ¡Tarán! ¡Guau! ¿Tú hiciste todo esto tú sola, Sureña? Habría sido imposible que yo lo hiciera sola, pero por suerte conté con la ayuda de mí Es hermoso, mi amor ¿Y en mi vista es eso? No, no, para nada Él y yo elegimos juntos todo lo que hay en la habitación Los muebles El color de las paredes E incluso hicimos esos colgantes del techo nosotros mismos Pero añadí algunas cosas que él no ha visto y quiero mostrárselos también Estoy segura que le sorprenderá Oye, fue una gran idea el campamento Llegó justo a tiempo Y gracias por convencerme de llevarlo ¿Y? Me gusta, está muy hermoso Mi esposa lo hizo, por supuesto que lo sería Bien Noté que tu relación con mi madre ha mejorado mucho Sí Sí Estaba esperando que me dijeras que la llamé mamá Creí que no lo notaste ¿Crees que no notaría algo tan importante? Entiendo entonces que todo fue tu plan para decorar la habitación como querías Muy bien, gran estrategia Alzaste tu bandera en el castillo Bien hecho, mi amor Conquistaste la casa, Borán Creo que la habitación es muy linda ¿Pero a qué te refieres con que fue parte de un plan? Solo la decoré así porque creí que te gustaría, Faruk Está bien, está bien Solo me alegra que mejoró su relación Y la habitación me gusta Muchas gracias Bien No esperaba que se llevaran tan bien después de todo lo que sucedió A veces no es necesario analizar tanto las cosas, Faruk Tu madre es una buena madre que quiere proteger a sus hijos Eso es todo Al entenderlo fue más fácil Y además, así es el amor, Faruk Tú eres el amor viviente No es así Esforzarse es amar, mira No es así No es así